De los corridones inéditos, ahí lo va compa gordo, puro campes, ¿viendo? 24 de diciembre, como lo recuerdo, fueron siete años los que yo estuve preso 24 de diciembre, como lo recuerdo, fueron siete años los que yo estuve preso Por unos errores que cometí en mi vida, pero no les cuento la duda, yo dejaría 2011 era un tiempo para mejor vida, todavía me muevo para que vayan y digan Soy el mismo de antes, nada me ha cambiado, soy el gordo pa' mi gente, sigo laborando Counting, California fue donde crecí, esa fue mi vida, cambio para mí Las historias siguen con el pie de letra, tengo dos princesas, también pienso en ellas Sangre mexicana cien por ciento yo manejo, y en Zacatecas la familia está presente Sigo caminando paso a paso avanzando, lujos de la vida que no podré imaginarlo Yo ya me despido, soy el gordo pa' ustedes, voy a superarme, cueste lo que cueste Compadre Belina, un abrazo hasta el cielo, sigo laborando, hasta pronto nos veremos Counting, California fue donde crecí, esa fue mi vida, cambio para mí Las historias siguen con el pie de letra, tengo dos princesas, también pienso en ellas Bandera verde viejo